que no se olviden de registrar la respectiva asistencia del día de hoy la asistencia del día de hoy, ahí se los dejo disponible bueno, lo primero que les voy a pedir, lo segundo, listo, vamos a hacer lo faltante que se nos hace falta para acabar totalmente el proyecto entonces, bueno, entonces aquí voy a abrir el COT bueno, nosotros hemos llegado hasta acá hemos llegado hasta la cita, ¿no? hemos llegado hasta la cita y aquí en repositorio cita ajá, básicamente hemos puesto las restricciones las restricciones de este caso, ¿no? para añadir la cita entonces, cita sala, si no se cruzaba si no se cruzaba si no se cruzaba la hora y la hora de la sala la cita del médico y la hora de la sala entonces se podía hacer la cita eso era lo último que se había hecho acá eso era lo último que se había hecho bueno, entonces ya lo que seguiría es pensar cómo nosotros podemos hacer la autenticación vamos a hacerla parcialmente por razones de tiempo vamos a hacerla parcialmente porque pues ya el tiempo no nos da para más ya estamos en ciclo 4 pensé, yo estoy, van a manejar roles van a manejar ya restricciones por roles entre otros va a ser una autenticación muy básica y después de eso les mostraré los servicios y la idea sería entonces un espacio de la clase usarlo para que ustedes trabajen en el proyecto la idea es el miércoles que ustedes trabajen en el proyecto en los canales de Discord y pues yo estaría aprendiendo durante las 2 horas esa es la idea de lo que viene bueno, entonces lo primero le voy a enviar un enlace resulta que es lo que colocó el profesor Oscar en los videos que ustedes ven en estos videos de acá pues hay un pequeño problema no sé qué pasó pero resulta que los paquetes que él da solo sirven aquí autorización y autenticación de este video los paquetes solo sirven para el Core 5.0 no sé qué pasó es como que cambió de versión y bueno entonces yo les envío allí un pastebin guárdenlo bien con las versiones correctas para que les trabaje en el Core 3.1 porque la versión es que el video que él acá explica no sé qué pasó no sé qué sucedió pero bueno y yo soy yo soy informador y yo les indico qué hacer entonces y acá él explica lo del despliegue ah no solo el despliegue necesito el lo último entonces acá entonces acá donde dice autorización y autenticación es esto acá él da unas versiones pero resulta que esas versiones solo trabajan en la versión bueno ah no aquí explica algo aquí toca ve que se me hizo ese dichoso video módulo 7 autenticación repaso no despliegue no esto aquí autorización y autenticación ah no él no lo das aquí lo das aquí ¿sí? resulta que las versiones que dan aquí aquí está esto no no trabaja en la versión que nosotros tenemos ¿sí? no trabaja estas versiones no las podemos instalar porque no son acordes al NETCOR 3.1 que es el que estamos usando si ustedes por si acaso están usando el NETCOR 5.1 5.0 bueno esa versión le van a trabajar perfectamente o sea esta guía tiene ese problema entonces yo aquí en el PASTEBIT les coloqué los paquetes que trabajan con la versión que nosotros tenemos como les digo no sé qué sucedió no sé qué sucedió pero bueno ¿sí? entonces esto era el laboratorio bueno entonces vamos a hacer el tema del login voy a irme a la a la persistencia me perdoné el frontend y vamos a empezar a ejecutar esos comandos entonces vamos el primero sería este el ASP Net Generator para mí me dice que ya está instalado luego acá el APA Cache el Visual Studio con el Generator 3.1.5 que ustedes lo ven acá el A3.1.5 luego ASP Net Core Identity Identify Identity UI 3.1.5 lo agregamos luego viene ahora sí estas versiones sí trabajan que es el Entity Framework SQL Server versión 5.0 luego acá el Framework Desire la 5.0 y al finalmente arrastramos eso ¿listo? entonces bueno ahí ya tenemos todo lo que necesitamos entonces eso lo primero que ustedes deben tener presente perdón lo primero que ustedes deben tener presente las versiones de los paquetes pues no les van a funcionar los de la guía por esa razón si ustedes usaron la versión 5.0 de la versión 5.0 de este cosito de Net Core entonces pues sí les va a trabajar bueno ya en otro por aparte entonces vamos a decirle el siguiente comando eso está en la guía entonces donde aspect code generator y entity use the file UI sería de funcionar vamos a ver sería de funcionar sin ningún problema miren listo ya lo hizo vamos a generar vamos a generar entonces las vistas ¿qué vistas vamos a generar? el login el logout y el registro resulta que aquí vamos a tener separado el registro de los el registro de los el registro de lo que hay en otro hecho pero yo ahorita le voy a explicar cómo se pueden unir bueno tenemos acá generamos esto ya generó los archivos entonces ¿qué archivo nos generó? él nos generó por acá estos archivos que ustedes ven acá donde dice áreas miren esta carpeta áreas y aquí están las páginas con account está el login el logout el registro ¿por qué lo hacemos de esa manera? porque es que el login involucra muchísimas cosas hay que levantar una hook y eso debe tener su seguridad etcétera etcétera entre otros entonces es mejor usar eso y a partir de allí modificarlo allí podemos manejar roles podemos integrarlo con el registro de los médicos enfermeras familiares y pacientes que hemos hecho entre otros podemos hacerlo de esa manera entonces bueno entonces listo que me sí que ya ya metí aquí las páginas ahora que tengo que hacer tengo que integrarlo con los servicios o sea tengo que integrarlo acá con el startup y entonces ese sería el siguiente el siguiente paso que vamos a realizar listo acá abajo vamos a añadir un servicio services punto adcontrollers winbills listo que estamos diciendo acá básicamente estos controladores que hay acá estos archivos básicamente quiero que se integren los controladores que metimos acá y las vistas las vistas serían los los html entonces eso es lo primero que yo quiero que suceda luego que voy a hacer vamos acá y antes de autorización voy a colocarle app use autenticación eso use autenticación y acá esto pues ya no me funciona del todo esto ya no me funciona del todo entonces aquí ya no es map resort page sino map controller root agro paréntesis name default coma patrón y el patrón lo colocamos de esta manera controller igual a conference en las acción igual index slash id pregunta ¿visto? así así se maneja y finalmente acá le colocamos punto y coma y le damos endpoints punto map resort pages ¿visto? estos son los cambios que hemos de hacer para poder utilizar la autenticación por ahora no he hecho nada raro vamos a compilar si hay algún error lo corregiremos no hay errores vamos a correr el servidor y vamos a abrir abrirlo por acá entonces acá abramos localhost 5001 y bueno por ahora aquí no hay ningún cambio ahora vamos entonces slash identity account login y se ven acá ¿de dónde viene esta página? ¿de dónde viene esta página? que ustedes ven acá que es el login esta página donde viene el login es acá account login vamos a cerrar los demás y el login pues tiene estas cosas ¿sí? entonces yo aquí pues puedo colocarle ingrese a la aplicación luego aquí bueno lo hace por correo aunque también podríamos hacerlo por username que es lo que voy a hacer ahora y bueno esto es básicamente login entonces ingresar no olvidaste tu contraseña y aquí entonces sería registrarse crear nueva cuenta listo crear nueva cuenta y acá entonces vamos a actualizar y vamos acá y observa bueno ingrese a la aplicación bueno entonces user tu anode bueno aquí ya tenemos se hace por email y por la password entonces acá antes que nada pues yo no tengo nada para autenticarme entonces me toca crearme una nueva cuenta pero antes de crearme una nueva cuenta debo hacer unas migraciones ¿sí? debo hacer unas migraciones a la base de datos entonces para hacer eso yo debo tener presente por aquí este archivo app settings punto json y aquí la base de datos que vamos a utilizar es en hospital en casa grupo 53 esto es la base de datos que vamos a usar 53 esto es la base de datos que vamos a usar 53 muy bien entonces ahora sí ya tengo todo vamos a generar las migraciones donde desde el frontem migrations add entonces esto sería identity así lo voy a llamar miren que él me va a dar un error me va a dar un error porque resulta que ok lo hizo ok bueno ya le he puesto el contexto pero bueno entonces donet database update listo veamos perdón donet f database update entonces acá bueno veanme ha ligado por el contexto pero no lo hizo ok ya lo hizo ok salió más barato de lo que pensaba no lo debe haber ha ligado por el contexto pero bueno entonces acá ustedes van a ver don't save don't save miren lo que sucedió ahora listo entonces vamos aquí a este y acá hospital en casa punto grupo 53 miren administrar y aparecieron unas nuevas tablas aspnrollclaims aspnrolls aspnetusercllaims aspnetuserloggings aspnetuserrolls aspnetuser y aspnetusertokens esas son las tablas que nos ofrecen estas vistas de authentication estas vistas de authentication nos ofrecen estas 7 tablas estas 7 tablas son las que van a contener esa información por ejemplo esta es la de los usuarios id username normales username y acá hay unas cosas sobre la cuenta eso vamos a poder modificar ya les voy a mostrar como entonces listo luego que sigue aquí ya puedo ejecutar el proyecto y entonces ya de aquí que tengo vamos entonces acá y vamos a registrar una cuenta nueva entonces nos pide una cuenta con email yo le voy a poner carlos arroba carlos punto com y la contraseña voy a colocarle esta de aquí abajito porque voy a colocar esta contraseña porque pues no voy a poner a crear entonces ponemos la contraseña y registramos cuando registramos él nos va a dar aquí clic para confirmar la cuenta correcto y confirmamos el email obviamente pues esto habría que configurar aquí un servidor de correos que le envíe el correo bueno eso ya lo entenderán un poco mejor en ciclo si van para el web en ciclo en ciclo 4 cuando ustedes escojan el respectivo curso recuerden que el ciclo 4 empieza el 25 empieza en dos semanas entonces aquí la recomendación sería que ojalá acaben esta semana para que tengan la próxima semana de descanso porque la próxima semana también tienen matrículas entonces sería como la recomendación pero ciclo 4 comienza el 25 de octubre y iría hasta el 10 de diciembre son siete semanas entonces sería una en noviembre aquí irían en la quinta semana sexta semana séptima semana ustedes acabarían todo el 10 de diciembre entonces pues recomendaciones bueno y aquí tenemos entonces vamos a al login y bueno ya meto eso carlos arroba carlos punto com meto esa contraseña y bueno no va a suceder nada lo único que ustedes van a ver acá no se va a poder ver muy grande lo siento es aquí en aplicación en el inspector aquí hay unas cookies sí aquí hay unas cookies las cookies tienen que ver con la información almacenada cuando yo lo doy ingresar correctamente miren aquí ya estoy autenticado y se me genera esta cookie esta cookie que ustedes ven aquí esta cookie que ustedes ven acá contiene la información de el inicio de sesión este es esta cookie de aquí contiene el inicio de sesión entonces como yo me doy cuenta si estoy autenticado o no estoy autenticado básicamente por la cookie si usted borra la cookie pierde la autenticación si yo borro las cookies entonces pierdo la autenticación entonces bueno ¿qué va a pasar acá? lo que voy a hacer es empezar a mirar como voy agregando funciones para que el login quede totalmente integrado vamos a integrar primero el login entonces para integrar el login necesitamos tocar el layout tocar el layout y bueno ¿qué voy a hacer? quisiera agregar un botoncito en el cual yo pueda tener esa posibilidad de de loggear de loggear entonces vamos a hacerlo voy a añadirlo acá como botoncito entonces sería bueno esto es después del lead y después de la privacidad entonces lead class nav item class lead y vamos a meter aquí un botón una class entonces sería botón primary botón primary botón bueno aquí hay una hay una cosita pero yo miro una cosa realmente esto no se puede hacer así esto se tiene que hacer de esta otra manera un momento hay una cosita y eso lo que hay que hacer es como un formulario porque ahí no no nos funciona entonces layout aquí lo tengo en layout tengo eso entonces ahora sí tengo que manejarlo vamos a ver si aquí está el cierre historias médicas este es del grupo esta mañana supuestamente lo hice y no está aquí entonces esperen yo hago una cosa qué raro yo voy a subir esta mañana eso ahora sí ya lo tengo grupo 53 aquí el archivo de referencia está actualizado ahí está entonces perfecto entonces vamos a bueno hospitalencasa.app uy huele a pandeón qué rico hospitalencasa.from.com y bueno volvemos acá entonces me tornan iften y acá tengo lo siguiente from class from inline action sp area así toca meterlo sp area sp area es identity sp page enlace enlace account lockout y aquí empezamos eso entonces bueno falta un pedacito falta un pedacito falta este pedacito que si voy a copiar que es muy largo entonces bueno aquí ya tengo sp root y bueno pronto listo y acá metemos el botón que sería cerrar sesión entonces observen qué va a pasar vamos a ejecutarlo y miren nada qué pasa pasa a nivel de cookies lo pasas a nivel de cookies entonces aquí vamos a ver si aún tenemos la cookie la cookie la ven aquí voy a actualizar esta vaina la cookie aún la tengo ya está la cookie de autenticación y por acá debo tener cerrar sesión cuando lo dice cerrar sesión observen se borra la cookie miren se borró la cookie al borrarse la cookie pierdo la autenticación si pierdo la autenticación entonces eso ahora lo vamos a empezar a ver pierdo la autenticación listo ahí ya tengo el de cerrar sesión y voy a colocar entonces también el botón de login como para para tener ambos y ahorita lo vamos a restringir para que cada uno aparezca cuando debe de aparecer entonces básicamente para el botón de loggeo voy a meter aquí en el layout voy a meter aquí acá voy a meter otro nav item voy a meter otro nav item y este va a ser login este voy a meter ir antecito del cerrar sesión vamos a meterlo aquí y bueno ahí lo tengo y pues ya tendría miren lo que aquí lo dice entonces donde rob y aquí tenemos entonces esto tenemos tanto el login como cerrar sesión obviamente pues no nos va tenemos que restringirlo entonces carlos arroba carlos punto com y acá entonces meto la contraseña miren que aquí no hay ningún cambio excepto por el tema de la cookie la cookie que ustedes ven aquí en la herramienta de desarrollo miren acá aplicación cookies ingresar miren que aparece la cookie si es lo único que hace y acá cuando vamos a cerrar sesión se borra la cookie si no hemos hecho nada más por ahora es el manejo de la cookie cuando no se autentica ustedes manejan es una cookie cuando se autentican en cualquier aplicación de hecho podemos ver un ejemplo entonces por ejemplo una aplicación que a mí me gusta mucho notion.so bueno entonces vamos a darle cerrar como me salgo si no creo logout entonces bueno miren acá pasa lo mismo yo acá me voy a autenticar herramientas de desarrollo miren y aquí aquí están las cookies cuando yo me autentico vamos a autenticarnos por google voy a seleccionar esta cuenta y miren por acá aparece la cookie miren aparece aparecen varias cookies entonces esto esto que ustedes ven aquí aquí userid estos son cookies relacionadas al hecho que yo estoy autenticado o sea yo estoy autenticado en esta página uno se autentica es con cookies si yo borro las cookies observen acá si yo borro esas cookies creo que estas cookies se crearon bueno inclusive las cookies tienen fecha de expiración miren esta expira la 0.27 esta es de la inicio de sesión vamos a borrarla y vamos a borrar esta que parece inicio de sesión y esta que parece inicio de sesión y miren cuando la voy a actualizar perdí ah bueno voy a ahorrar todas las cookies entonces hay unas que son otras que no y miren ¿qué pasó? perdí la autenticación miren perdí la autenticación las cookies son las que manejan la autenticación entonces eso es eso es les recomiendo por cierto propaganda este programa es gratuito y permite organizarse muy bueno para organizarse ¿cuál es profe? se llama Notion es muy bueno yo lo utilizo para organizar mis cosas es gratis entonces bueno aproveché como para traer esa herramienta que uso entonces como ustedes pueden ver perdí la autenticación sin darle esa resensión eso es porque se maneja con las cookies y ahora para haber implementado eso a mano pues entenderán que era demasiado por eso se utilizó esta librería no hay problemas que nos queda por ahora separado lo que hicimos con la librería aunque tengamos las tablas aquí aunque eso es positivo ¿no? eso es positivo acá eso es positivo perdón aquí aunque eso es positivo porque pues estamos en la misma base de datos y tenemos la base de datos de personalmente opino que bueno ahí nos toca hacer unos cambios lastimosamente pues por tiempo no ya ha sido suficiente temario no voy a entrar sino que les voy a mostrar cómo hacerlo bueno por ahora entonces ¿cómo nos damos cuenta si estamos autenticados por la cookie? miren aquí van a este dice aplicación y aquí las cookies y tengo esta esta cookie esta cookie es la de autenticación o sea esta cookie me está diciendo a mí que vea usted está autenticado en la página y eso es lo que ustedes van a manejar en el ciclo web cuando por ejemplo en Node.js implementen la autenticación en el ciclo 4 entonces básicamente siempre no que levante la cookie se tee la cookie por eso es que hay que tener mucho cuidado con estas cookies porque un posible atacante podría robarse la información de la cookie que creen que si le roban la información de la cookie y la aplicación no es muy segura que podría ser un atacante ingresar porque ya tiene la información de autenticación exactamente podría ingresar a su cuenta eso obviamente pues eso hay unos mecanismos de seguridad por ejemplo en el lado del servidor hay unos mecanismos para saber que yo soy el que tengo la cookie y soy exactamente el que debería tener la cookie o sea este navegador esta sesión de navegador por eso es que le delegamos esto a Identify porque realmente nosotros hacer esto a pie pues tenemos que considerar todos esos mecanismos de seguridad por otra parte miren aquí una cosa cuando él registra a los usuarios cuando él registra a los usuarios acá user roles ya registramos uno miren lo hace pues hay bastante seguridad miren acá el user name eso ahorita lo cambiamos eso lo podemos cambiar si el email está confirmado el hash de la password bueno el security stand el security stand tiene que ver con la construcción de la cookie o sea que para la cookie se construye de la misma manera para todos pero para cada usuario es diferente cómo se construye la cookie para qué en caso que me le roben a un usuario una cookie o alguien está intentando hacer ingeniería inversa entonces pues no pueda yo no pueda yo tener eso si yo no pueda acceder a otros usuarios si eso es básicamente para eso se utiliza los security stand bueno y aquí hay otra otra información ¿listo? hay otra información de acceso a la cuenta como ven esto es bastante complejo obviamente nosotros hemos construido nuestro usuario y nuestro password eso lo vamos a poder conectar yo les mostraré cómo pero a la hora de entrar a hacerlo pues ya no voy a entrar porque pues ya es demasiado simplemente vamos a ver cómo se hace entonces bueno ya aquí ya tenemos la autenticación pero bueno usted me dice pero ¿y qué caso tiene que usted esté loggeado o no esté loggeado? y acá usted me diga que no pues yo puedo seguir entrando a la información tenga o no tenga sesión miren porque no tenga sesión yo puedo ingresar aquí a la información y pues eso no tiene mucha gracia ¿verdad? eso no tiene mucha gracia entonces ¿qué vamos a hacer? vamos aquí al acá vamos al startup y nosotros podemos configurar lo que yo quiero que se vea y lo que no se vea ¿sí? lo voy a hacer aquí en los servicios lo voy a hacer aquí en los servicios y voy a empezar a añadir las páginas que yo quiero que se vean y que no se vean entonces acá vamos a añadir lo siguiente aquí ven app razor pages ¿verdad? vamos a expandirlo ¿sí? vamos a expandirlo entonces en ese punto vamos a expandirlo y aquí vamos a especificar qué queremos que se vea dígame Pablo profe si una pregunta en ese copy of service veo que ya está pues todo lo que hicimos en seguintos de repositorio sí es para el consumo de APIs ¿qué pasó en el repositorio? no que espera que tengo un problema de sonido dame un segundito ¿vuelve a hablar? ahí en la configuración de servicio creo que es momento creo que me dañó aquí el cosito espera un momento pero yo confirmo ¿vuelve a hablar? hola sí ahora sí el problema era mío dime de nuevo profe una pregunta en ese copy of service es lo que ahí hacemos consumo de APIs o no sí aquí hacemos consumo de APIs correcto aquí hacemos consumo de APIs sí correcto y de hecho lo que estamos haciendo porque es que la identidad identify es un API realmente es un API no solo lo estamos usando ok o sea realmente estamos haciendo el res API pero no puede de forma consciente entonces ahorita les vamos a dar el res API en servicios de todas maneras entonces para que lo tengan presente entonces aquí ¿qué yo voy a hacer? ah bueno la otra persona que le ha dado la mano adelante ¿me levantó la mano? bueno entonces aquí yo le voy a decir qué quiero que se vea o sea en ese sentido entonces miren lo que va a pasar options entonces punto conventions punto authorize folder vea aquí no me está ah perdón es que tengo que ponerle options así como funciona ahora sí options punto conventions punto y miren las opciones que nos dan authorize acá están los de authorize authorize folder y authorize page esos son los que yo utilizo authorize folder pues es bastante útil porque yo puedo decir que todo esto lo de gestora de anotaciones gestora de enfermeras todo esto requiere autenticación vamos a darle authorize folder y vamos a poner punto slash gestor anotaciones opciones punto convenciones doctorize folder gestor citas aquí es punto y coma que pena entonces aquí es punto y coma opciones punto convenciones authorize folder gestora de enfermeras pues todas las páginas que están allí adentro van a tener eso opción convenciones authorize folder gestor historias gestor historias opciones punto convenciones authorize folder punto slash gestor médicos ¿profe pero esa page para quien va a ser el administrador o no estamos manejando roles por ahora ok no estamos manejando roles no aquí ya tocaría si usted quiere hacerlo por roles también tocaría por acá pero los roles tienen su vuelo entonces opciones convenciones gestor médicos entonces pacientes o te coma eso y finalmente voy a darle convenciones punto anonymous page o sea que permita sin autenticar voy a permitirle a las privacy ¿listo? voy a permitir la privacy así que que haga eso entonces yo aquí he puesto las respectivas autorizaciones con estas autorizaciones miren lo que va a suceder ahora donde es wrong se supone que aquí estoy deslogueado y observen miren ¿qué pasó? cuando haga clic aquí miren bueno me falta gestionar familiares gestor de familiares me falta eso ¿qué vieron ustedes mientras lo agrego? solicita solicita lo que yo para usarlo solicita lo que yo hasta ahí vamos a llegar nosotros en el proyecto ¿sí? hasta ahí vamos a llegar entonces básicamente es eso miren gestor familiares gestor familiares miren ya me piden ¿está ahí profe? o sea no las oculta ni nada ya para ocultarla ya les voy a mostrar sí se pueden ocultar sí se pueden ocultar pero miren que si alguien intenta acceder miren que si bienvenido bienvenido bien viendo ok problemas de iglesia vamos a ver entonces acá miren y privacy pues podemos añadirla porque yo le dije que podía ser acceder por cualquiera ¿sí? entonces acá yo utilizo authorize folder también si quieren una página en específico entonces options punto conventions authorize page vamos a decirle por ejemplo en las index que es la principal entonces en las index se supone que va a trabajarnos ahí entonces vamos acá no lo he probado vamos a ver si funciona en las index que es como la principal index es esta veamos miren ya nos pide también login aquí ¿sí? entonces ustedes lo pueden hacer por página pero si ustedes todo lo que quieran que les pida login entonces está acá listo está acá básicamente bueno muy bien entonces ahora me voy a loggear me voy a loggear y con la contraseña que tengo acá y miren ahora ya loggeado puedo acceder a eso acá miren lo fácil que es ¿sí? entonces pues por eso estamos usando esa librería ¿sí? miren ¿sí? ya podemos hacer esto obviamente me parece el del login o sea no tiene sentido loggearse cuando ya está loggeado pero porque no lo hemos restringido y aquí encerrar sesión ¿sí? miren ya podemos y encerrar sesión cuando lo hago miren vuelve a aparecerme eso o sea ya tengo control de eso ahora bien ustedes me han preguntado ¿cómo hago yo para restringir el hecho de que me aparezca o no me aparezca pues una información si estoy loggeado o no? para eso vamos a ir aquí al layout inicialmente y lo que vamos a hacer es restringir lo siguiente entonces yo no debería ver nada de esto si yo no tengo loggeo entonces arroba if entonces user.identity.isauthenticate lo que estoy haciendo allí básicamente nada de esto se me va a mostrar si yo no tengo eso bueno vamos aquí y voy a colocar este del login después voy a colocar aquí un else y voy a colocar aquí listo entonces básicamente ¿qué estoy haciendo? veremos qué forma ¿qué estoy haciendo? básicamente estoy restringiendo si el usuario está autenticado muéstrame todo esto y si no muéstrame todo eso de allá entonces vamos a ver y miren lo que sucede luego eso miren acá miren miren que ya no me aparece nada cuando le doy loggear cuando le doy loggear esperen acá que tengo la contraseña cuando le doy loggear miren ven aquí miren miren ya puedo empezar a restringir vamos a utilizar esos if para mostrar la información miren y aquí encerrar sesión y miren ¿sí lo ven? entonces aquí carlos arroba carlos punto con y miren entonces de aquí ya tengo la regulación que ustedes andaban buscando y lo hago con este este sencillamente pregunto si el usuario está autenticado pregunto si el usuario está autenticado ¿sí? entonces de allí hemos hecho la regulación de la información que se muestra y bueno sí dígame quien alzó la mano yo profe profe ese de ese método yo puedo tener el usuario que se está loggeando ahí sí correcto y lo voy a mostrar si tiene sí señor por ahora el usuario que está loggeado es con el correo eso es lo que voy a entrar a cambiar para que quede el username entonces aquí en index.html voy a mostrar un mensaje bienvenido entonces aquí bienvenido bienvenido al hospital al hospital en casa y voy a mostrar aquí arroba user punto identity punto name entonces observen voy a volverlo a correr y observen acá cuando ya me autentico miren bienvenido hospital en casa carlos arroba carlos punto com porque el username está así configurado el username está configurado como el correo eso es lo que voy a cambiar para que ustedes entiendan un poco cómo funciona el login ya digamos el tema del rol bueno también tiene su vuelta su vuelta tiene su vueltica pero pues tampoco es que sea pues cosa del otro mundo tampoco es que sea del otro mundo entonces vamos entonces vamos entonces acá listo entonces vamos a darle aquí cerrar sesión miren me aparece el login entonces ya tengo esto carlos arroba carlos punto com ahí está la contraseña ajá entonces ahí bueno entonces bueno ustedes me dicen pero bueno entonces pues yo haría de poderme registrar o sea voy a registrarme para crear una nueva cuenta entonces y acá vamos acá entonces bueno resulta que el registro pues no tiene como porque a mí me gustaría autenticarme por el correo sino por un username para empezarlo a ser un poco más realista con respecto al otro entonces acá vamos a tener el username vamos a tener username vamos a tener acá username carlos piensa ah ya voy aquí a área y en identity vamos a donde está el registro y luego modificamos el login entonces el registro miren que esto ya utiliza pues cosas un poco más avanzadas utiliza clases asíncronas y bueno todo el juego lo que yo les puedo explicar es que esto trae un modelo que es una clase que es este ¿sí? que input model le pide el este el email address pide la password bueno aquí hay unas características de la password hay un mínimo length bueno aquí hay unas características tienen bueno y confirmar password básicamente estas dos passwords deben ser iguales eso es lo que lo que ahí están regulando con las annotations entonces ¿qué voy a hacer? voy a agregar un nuevo campo require no voy a permitir que tenga espacios eso de no permitir que tenga espacios esto venía de por acá de persona entonces no voy a permitir que tenga espacios no se permiten espacios libres y entonces voy a crear aquí una una public string username voy a crear el username ¿sí? creo aquí en el modelo acá esta función que ustedes ven acá que es el que crea el usuario es el que crea el usuario miren que aquí dice new identity username igual a input.email lo que voy a hacer es input.username ¿sí? para que me conserve el usuario ¿sí? para el usuario este es una una clase que ya viene desde implementada desde esa librería que instalamos la librería de identity entonces acá pues ya podemos usar el username para modificarlo y bueno acá vamos entonces al formulario de registrar y voy a copiar y pegar esto y voy a colocarle aquí la posibilidad de que lo haga por el username hágalo por el username y ya se supone que podríamos registrar a alguien por su username entonces veamos si eso es cierto listo username miren acá el nombre de usuario ustedes pues ya pueden cambiar el nombre a esto para que aparezcan en español pues username voy a poner maria maria arroba gmail punto com la password voy a colocar esa misma esa password que cumple con las características está la password a 1, 2, 3, 4, 5, 6 al numeral porque eso lo pide así y bueno vamos a registrar le damos aquí en confirmar correo listo eso es algo normal pues ahí faltaría simplemente que se envíe un correo y el usuario haga clic en un enlace ese enlace que ustedes ven aquí mirenlo este enlace obviamente no les va a funcionar allí sino que quiero que vean ese enlace que ustedes ven allí es un enlace de confirmación cuando ustedes le registran en alguna parte ustedes pueden revisar a donde los llevan el enlace y por lo general es algo así si él tiene un código y ese código hace que la cuenta se eso es lo que uno debería enviar por correo esa 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 confirmación bueno entonces ahora obviamente el login pues no tenemos nada que es lo que voy a entrar a modificar entonces miren ahora tengo a maría miren ahora maría se identifica por user name miren acá y miren que tiene las cosas de seguridad diferentes ¿sí? yo solo les mostré pues lo básico de encriptación de passwords pero pues esto ya utiliza pues conceptos más avanzados si no estoy mal este security stamp es el la sal y este password hash es por donde arranca la es una cadena que utiliza para encriptar la contraseña entonces es bastante seguro porque todo se encripta de forma diferente bueno entonces aquí tengo a maría que sería mi ahora yo quiero yo quiero iniciar por username ¿correcto? yo quiero iniciar por username entonces si yo quiero iniciar por username entonces el login entonces acá tenemos el login pues acá ya no voy a pedir la contraseña ya no voy a pedir el correo no me interesa entonces voy a pedir es el username ¿listo? voy a pedir es el username voy a pedir el username y acá cuando me pida el correo input.username resulta que esta función recibe según ustedes pueden ver aquí recibe el stream username como el username es el correo podemos enviarle el username stream password bueno y por acá otras que no me interesan entonces recibo el username y el password ¿listo? y suceden varias cosas si 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 tiene éxito entonces por ejemplo yo acá puedo colocar el usuario de autenticación con éxito por acá la cuenta está bloqueada como no con administrador la puede bloquear y por acá intento de login no válido correcto y vamos a modificar entonces el respectivo formulario porque el formulario no va a tener problemas en el formulario aquí vamos a cambiar que en vez de email me pida el username ¿sí? entonces miren que aquí yo ya cambié para que me pida el respectivo username ya con eso pues ya debería poder intentarlo por username correcto y ya he personalizado algunas cosas ah bueno y en el logout para que ustedes sepan cómo desloguearse la clave es esto este ¿dónde está el logout? la clave es esta punto aquí este sync inmanager.synow async borra la cookie esto lo que hace es borrar la cookie ¿sí? es su única función ¿sí? esto de dónde viene viene desde la librería ¿sí? eso viene desde la librería pero eso es que usamos la librería porque es que realmente es muy complejo pues me entenderán que es demasiado complejo ponernos a hacer eso ¿no? ponernos a hacer eso nosotros de todos modos voy a intentar conectar médicos para que les cree las dos cosas al mismo tiempo entonces acá vamos entonces sin inmanager sin inmanager eso lo que hace es borrar la cookie y lo que hace cuando yo me logueo por acá el login lo que hace este sin inmanager paso sin in async lo que hace es establecer la cookie eso además de buscar en la base de datos todo el cuento busca en la cookie entonces bueno ahora sí vamos a ejecutar y ahora lo que tenemos es lo siguiente vamos a loggearnos como María vamos a actualizar miren que ahora me pide ese username entonces María y voy a meter una contraseña mal 1, 2, 3, 4 miren intento de login no válido no podemos hacerlo mucho porque esto tiene 5 intentos y a los 5 intentos nos bloquea por 24 horas tiene eso imagínense y eso también se puede configurar tiene bloqueos bueno tiene todo eso también tiene para olvidar su contraseña obviamente pues no va a enviar el email obviamente pues no va a enviar el email miren obviamente no va a enviar el email porque pues no hay forma si no hay forma de hacerlo no hay forma de hacerlo porque no tenemos configurado el servidor de correo si entonces miren por acá dice invalid password y bueno por acá me aparecen mensajes estos mensajes es con el logger miren logger este logger me permite enviar mensajes aquí listo ese logger pues si vamos a poder usarlo en cualquier parte eso nos lo ofrece directamente es el de acá ilogger que llama ilogger eso ilogger nos lo ofrece para mostrar aquí información aquí yo utilizo console pero bueno eso es como la manera más elegante de hacerlo entonces ahora si vamos a autenticarnos con maría correctamente yo le puse la contraseña 1 2 3 4 5 6 a tal y miren bienvenida del hospital en casa maría y miren que acá ya tengo todo lo que necesito todo lo que necesito entonces observen que ya he podido linkear ambas cosas ya he podido linkear en este caso he podido linkear lo que lo que sería acá entonces nosotros podríamos intentar desde médico intentar hacer el registro entonces hay que estudiar cómo funciona el registro el registro pues tiene un formulario y él básicamente toma aquí unos datos lo que nos toca a nosotros es este de acá y básicamente bueno el de external logins este de acá new identi user identi user es una clase que tenemos por acá donde está identi user aquí está register model vamos a ver register model recibe todo esto email sender si uno configura pues un servidor de envío voy a formatear eso porque se ve tan feo bueno así está bien formateado parece ser entonces bueno tenemos este email sender ah bueno esto es lo que hace este método entonces user manager todo eso viene desde desde acá entonces nos tocaría adaptar esto acá en registro médico si vamos a intentarlo en registro médicos ya ha sido que me va a gastar mucho tiempo pues básicamente les muestro cómo hubiera hubiera sido entonces acá yo tengo el repositorio médico que error me dice acá ah read only listo listo y esto debería ser en mayúsculas cosa que no voy a modificar entonces acá cuando ya tengo el crear médico pues acá básicamente me añade el médico pero vamos a hacer algo voy a voy a añadir estos 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 cosas voy a añadir estos esto me implica otros imports esto me implica otros imports esperemos y acá no es register model sino crear médico model y estos pues ingresan como como parámetros esto ingresan como parámetros aquí entonces debemos meterlos al constructor y eso al constructor el constructor eso se vuelve una cosa larguísima pero bueno register model aquí sería entonces este de acá crear médico model y este email sender entonces creo que faltó una directiva ahí está bueno entonces hacemos perdón hacemos lo que aparece acá básicamente listo hacemos lo que aparece acá estoy agregando eso o sea uno se puede basar en este email sender me faltó meterlo listo este email sender pues se encarga de enviar como ese correo de confirmación correcto bueno aunque realmente creo que no lo necesitamos voy a quitarlo no lo veo como muy necesario y bueno voy a aquí a colocar como un enter para que se vea pues un poco más organizado entonces aquí cierro bueno y aquí está todo pues el aquí está el constructor y está eso a esto no le gusta ese espacio que joda bueno este email sender no me interesa bueno entonces acá cuando voy a crear el médico entonces básicamente cuando voy a crear el médico entonces yo voy a tomar esto entonces var user y var result entonces supuestamente esto es lo que lo que lo que hace user manager vamos a ver este user manager de donde viene vamos a ver user manager vamos a ver bueno este input está mal porque sería médico aquí sería médico punto y el username ¿quién es? médico punto username aquí teníamos el username y médico punto email ¿listo? médico punto email listo ahí cree médico punto y aquí médico punto punto password listo vamos a ver qué me aparece aquí el operador adwike solo se puede utilizar ok vamos a sencillamente así entonces bien entonces ya tenemos la creación parece que ya tenemos la creación esto si no me interesa bueno entonces el usuario ha sido creado con vamos a colocar aquí en el logger entonces se ha creado un usuario médico con éxito ¿listo? entonces observen ya hice la conexión ¿sí? básicamente me basé en esto y hice la conexión entonces donde build por ejemplo no tiene sentido pues todo lo que hicimos para no usarlo entonces vamos a ver si hay algún error pero lo corregimos donde rom simplemente adapté o sea adapté lo que había y ustedes observen acá que vamos ahora a loggearnos obviamente tiene que haber una cuenta inicialmente no solo chistoso tiene que haber una cuenta inicialmente entonces password eso lo podemos agregar desde la consola ¿sí? desde la consola podemos añadir una cuenta inicial listo María vamos a crear un médico agrega médico cédula 1002 nombre inventémonos uno Francisco Vélez edad 50 hospital universitario tarjeta profesional AL123 username Francisco Francisco B correo Francisco Francisco arroba gmail.com y la contraseña es esa que voy a colocar esta contraseña que tenía aquí de esta A1121 13456 vamos a ver si funciona veamos si creó el usuario aquí también pero ese usuario tiene un problema Ron miren no me lo creó solo me lo creó en el otro yo miro a ver crear médico entonces aquí se ha creado un médico con éxito parece que aquí me falta un pedazo entonces ah no he hecho lo de lo de la que no he hecho miren no he hecho nada bueno entonces básicamente vamos a quitar bueno básicamente sería esto claro no he hecho nada entonces vamos a colocar aquí esto barcode vamos a quitar este await web encoders miren este encoding encoder la contraseña este encoding necesita system.tet y este return url podemos colocarle .slash porque no moleste listo listo médico bueno entonces acá ok entonces parece que acá ya lo tendríamos veamos quién es ese code no se puede convertir a char entonces aquí qué ah ok a ver no pues a ver acá él hizo algo con code barcode vamos a ver code y aquí por qué no falla y aquí por qué sí falla veamos veamos no se puede convertir task string a char a ver y esto que devuelve y esto que me recibe get by y esto recibe un char ah ok punto tu char ¿no? vamos a ver aquí faltó algo qué raro en el otro lado sí funciona entonces esperen yo miro una cosa aquí en el register que es lo que tiene importado system.tet system.encodisweb creo que es el que me falta creo que aquí ya deja el error aquí ya dejaría el error ajá sí ya lo dejó listo entonces acá ¿dónde estará el error? hay un error me dice pero no lo detecta a ver ¿dónde estará el error? aquí está entonces view of the page no se puede convertir ok viene con este mismo problema eh venga yo veo sí sí tengo los mismos eh threading task system system collection generis system component no system link system test system coding web threading usr service mbs resource y login vamos a copiar todo esto y eso perdón vamos a copiar todo esto y solo voy a dejar el de el de persistencia vamos a ver si si de pronto bueno es lo que falla acá bueno entonces ahora sí que con este mismo problema voy a intentar a ver si lo puedo compilar bit build un error no se puede convertir de task string a char qué soluciones me da a ver ok no hay problema vea aquí está fallando y acá no me falla ay bueno no pasa nada no pasa nada entonces veamos aquí supuestamente este code me lo crea ajá entonces veamos eeeh config your email entonces config your email bueno identity code list médico se ha creado un usuario con mesito reer en tu page listo pero acá me está dando problemas es con esto no se puede convertir vamos a ver si hay algún error que que me lo pueda solucionar veamos acá solo nos alcanza el tiempo veamos 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 ah ok 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 no hay problema ya sé cuál es el problema esto debe ser y action result entonces esto debe ser async async ajá y acá le colocamos los awaits los await barresort await y acá en barcode await creo que ese es el problema que tiene ahí ya funciona el tipo de valor es un método sincrónico debe ser void o task ok sería un on pods ¿no? on pods async listo vamos a ver debe ser y action result listo creo que así ya funciona listo creo que ya funciona así vamos a darle don't run don't build tengo miedo don't run tengo miedo vamos a ver listo entonces vamos acá y vamos a ver si ya lo logramos adaptar agregar médico mil tres nombre nombre paulo ramírez 40 hospital san juan tarjeta profesional abc123 username pablo r correo electrónico pablo arroba paulo punto com y la contraseña es la que le estoy colocando a todo mundo que es a 1 2 3 4 5 haz números veamos y veamos si ya por fin nos creó el usuario a ver si lo logramos integrar a este de acá no mira que no me los por alguna razón no me los no me los agrega vamos a ver si de pronto me falta algo más entonces acá el email sender el email sender vamos a ver code entonces aquí está entonces aquí vamos a hacer este debo confirmar la cuenta acá vamos a ver vamos a ver ajá bueno entonces vamos a hacer este este debería de ser await email sender venga yo veo una cosa barcarbar url page y acá entonces tu url es esta es médico veamos input punto email no es básicamente médico punto email en este caso veamos si ya no hay más errores me atrevería a decir que no hay un error 45 ok entonces aquí veré to pay bueno es y si no pues veamos acá listo básicamente es esto el ratón url es lléveme a list médico lléveme a list a list médico quería a list médico lléveme para ahí listo creo que ahí ya ya solucioné vamos a ver si lo logro entonces voy a revisar a ver si falta algo más no si hay errores y return page listo ya opuestamente aquí ya tengo todo lo del registro veamos si me funciona entonces vamos a añadir un nuevo médico 1004 1005 Berta Domínguez edad 40 femenino hospital San Juan tarjeta profesional no se da tal username Berta D correo electrónico berta.gmail.com y contraseña pues la misma que hemos tenido para todo mundo era esta de aquí era esta de aquí veamos guardar listo entonces me devuelve acá entonces vamos a ver si si logré algo si logré algo acá veamos bien no he logrado que me registre no he logrado que me registre si me registra acá en esta otra tabla que sería bueno users que está acá solo tengo los dos usuarios que registré directamente y acá en los usuarios normales vamos a ver si lo está haciendo porque si perdí eso si lo está haciendo porque obvio pues estoy viendo estoy viendo los los cositos vamos a ver aquí en personas si aquí están aquí están metidos ellos y de hecho el ID me está quedando raro porque el ID lo está tomando así what porque el ID lo estás tomando así no verías porque hasta María Solano pero lo último que agregué mil tres mil cuatro mil cinco está tomando los IDs así bueno igual no importa igual no importa igual no importa bueno entonces aquí el discriminator es un médico vamos a ver el discriminator y si aquí es médico son los médicos que añadió listo no importa está tomando los ID raros pero pues ya que no me importa sigo acá vamos a ver aquí cree el usuario entonces añadió el médico hice aquí esto hice exactamente como está en el registro veamos generate bueno away username el code también hice una wait o sea hice aquí barres result entonces voy a copiar aquí exactamente a ver qué sucede ajá y finalmente listo voy a copiar acá y lo único que voy a cambiar es eso entonces aquí vamos a ver desde dónde viene viene desde barres result desde acá vamos a hacerlo exactamente igual hasta aquí bueno entonces aquí hay unas cosas que tengo que cambiar es que sería médico médico punto email vamos a ver si me funciona así pues copiando copiando esto estoy retorno URL voy a ponerla por ahora URL de retorno entonces voy a ponerla punto slash list médico creo que es la que yo tengo vamos a ver sería médicos list médico creo que es donde debería retornarme a ver generar list médico así gestor médicos ah ya list médico pues gestor médico list médico si es donde yo quiero que me lleve luego acá bueno tengo esto y hay un error y hay un error que este me dice que no todas las rutas de acceso devuelven un valor ok no pasa nada claro porque es que vamos a ver creo que todavía tiene un input si si me si tengo un input por acá este sería médico punto email o sea estoy haciendo la adaptación esto lo voy a poder hacer email sender pues esto no existe ¿no? pero lo voy a colocar acá de todos modos para que no me moleste y lo inicializamos igual ese email sender pues toca configurarlo ¿no? y acá email sender igual email sender esto me tiene que dar esto me tiene que dar para poderlos conectar pues email sender entonces perfecto entonces aquí private real only email sender email sender no existe en el contexto actual what? ah pues obvio bovis no lo has metido tienes que meterlo acá y no pues pues no existe lo bueno es que pues eso se encarga de mandarle todas esas cosas eh listo tenemos el if el if llega hasta acá entonces aquí me falta un cierre parece ser tengo este cierre aquí tengo este for each eh acá y finalmente return page y si algo falla después de este for each entonces tengo esto ok ya me ya me quita algunos errores eh médico punto email es acá chiquito médico punto email veamos se han reducido los errores pero acá eh me falta algo tengo el try el try lo cierro allí entonces esto no va allí básicamente va a sacar listo y acá esto tampoco va va el catch el catch el else y ya ahí ya me cuadro era un problema de vamos a ver si nos da hoy está lo hizo exactamente igual ya como está ahí agregar médico en la cédula que tenemos de la mil 5 de la mil 6 otro nombre Benito Suárez edad 60 San Juan cadeta profesional ABC1234 username Benito correo electrónico benito arroba gmail.com contraseña la que puse era esta de aquí que puse esta contraseña y me devolvió que me apareció acá a ver user paliación firewall password alfanumérico upper requires upper ah ok la password debe cumplir una condición la password datatype.password bueno eso lo cumple compare con password vamos a ver minimum length 6 yo la cumplo vamos a ver acá debe cumplir que la password la password input.password aquí me dice me está molestando es con la password médico.password me dice que la password requiere no anal funnumérico y password require pero que raro porque yo metí yo metí entonces requiere que esté upper yo le dije que bueno requiere que esté upper entonces médico.password punto upper to upper ¿listo? entonces ahí la convierto uppercase vamos a imprimirla entonces vamos a hacerlo con el logger logger log information y vamos a meter médico.password punto upper vamos a ver qué nos está pasando voy a crear un nuevo usuario se llama bueno cédula mil diez nombre benito suárez edad cincuenta hospital san juan cadeta profesional abc1234 username benito s correo electrónico benito arroba y la contraseña es una que tengo por acá veamos qué nos dice password validation require non alfanumérico password requires lower está la ah ya es que la password claro la password la transformé cuando la cuando agregué el médico acá la transformé la password ya viene transformada cuando lo agregué ya la password viene transformada necesito la password pura la password original entonces pues hagamos algo string password es igual string password es igual a médico punto password vamos a ver si así tengo lo que necesito claro ya entendí el problema user password y por acá me piden la password médico punto email por acá ya no me piden más la password creo ok creo que ese era el problema entonces vamos a imprimir esa password a ver qué me aparece claro ya entendí el problema es que estoy tomando el hash la voy a recuperar antes de insertar listo entonces acá vamos con cédula 1010 nombre María bueno otra persona Francisca Lozano edad 40 femenino San Juan tarjeta profesional ABC 1234 username Francisca L correo electrónico francisca arroba email punto com y la contraseña en la que siempre coloco vamos a ver si no se me pierde que es esta de A123456 a numeral listo ocurrió un error pero bueno al menos avanzamos dice que dice que eh cannot insert duplicate key por valer ok 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 no problema vamos para atrás claro vamos a poner 1020 y Benito vamos a poner entonces de Benito vamos a poner a a Jorge Muñoz Jorge Muñoz Jorge emi y jorge arroba gmail punto com la contraseña es la misma listo ahora que paso ahora que paso me dice vamos a ver si agregó bueno es que esto no es tan como tan fácil de manejar vamos a ver si agregó acá en la otra tabla bueno aquí agregó Benito Suárez es que hay varios Benitos y acá bueno no ha agregado nada entonces yo voy a hacer algo es delete from eh médicos where id es mayor que eh que 5 eh delete médicos perdón vamos a ver delete from médicos where hay ah personas perdón para id mayor que 5 listo ahí ya borré la basura entonces vamos a volver a arrancar el servidor ya casi lo tengo ya casi lo tengo veamos vamos a prestar atención a esto Jorge Muñoz y la contraseña es esa de allí listo guardar va a dar un error vamos a ver ahí no devolvió vamos a ver si hizo lo que tenía que hacer aquí lo agregó a Jorge y aquí eh la otra nos agregó a Jorge listo conectado si pero que pasa que sucede aquí será que nos podemos loguear ustedes que dicen será que nos podemos loguear no porque no ha confirmado el email no ha confirmado el email exactamente entonces pues yo soy tramposo eso es lo último que nos falta confirmar el email si nos falta confirmar el email acá pero miren que ya lo logramos conectar si y ahorita podemos asignarle un rol que es lo que yo voy a llegar entonces bueno médico punto email lo logré conectar ya simplemente que repliquen eso a enfermera yo voy a replicar eso ahorita a enfermera entonces bueno entonces acá ya podemos hacerlo pero no me no me no me o sea no tengo eso entonces vamos a ver si puedo configurar user manager punto opciones punto aquí está vamos a ver cómo se llama esto punto require sin sin punto require confirmar account igual a force vamos a ver si supuestamente donde es wrong vamos a ver tengo miedo pero pues podemos hacerle entonces gestionar médicos vamos a añadir un nuevo médico que sería 1021 llamémoslo francisco lozano edad 40 hospital san juan tarjeta profesional abc 1234 username entonces sería francisco l correo electrónico francisco arroba gmail.com y la contraseña entonces es abc acá a 13456 guardar esto acá nos devolvió y miremos si cómo quedó en esta otra tabla no nos quedó confirmado no nos quedó confirmado entonces voy a buscar asp identity disable email confirmation entonces aquí está aquí está email confirmate igual a true o sea desde acá entonces es desde aquí aquí donde creo el usuario vamos a ver aquí está coma email confirmate igual a true o sea ya lo ya lo hacemos y esta variable de aquí ya no está era lo único que faltaba modificar el email sender pues la verdad no me interesa pero lo dejo ahí lo dejo ahí por cuando añade el código y ya tenemos aquí miren esta es la contraseña que yo estoy colocando vamos a ver otro médico y esta vez nos debería de aparecer que el email está confirmado entonces acá el email confirmado agregar médico 2020 sofia toro 40 femenino hospital san juan tarjeta profesional username sofia t sofia arroba gmail.com y la contraseña pues clásica esta contraseña reclásica que email army acá guardar veamos que nos dice dice que ah dupliqué key para 1020 ok siempre me olviden bueno ya son validaciones que tocaría hacer en un proyecto posterior con eso vamos para atrás sería 1021 aquí la contraseña también está metida 1021 también ya está 1050 para que no moleste 1050 para que no moleste entonces 1050 y esta es la contraseña la contraseña sería a123 a numeral listo perfecto entonces acá ya nos creó la cuenta y observen ya debería aparecer con el email confirmado sería entonces sofia t y miren sofia t tiene el email confirmado entonces update from asp net users perdón de asp users sería entonces la vamos a ver la de update se me olvida siempre esa set email confirmate balus entonces aquí 1 así sería igual a 1 igual a 1 listo no vamos a colocar ninguna restricción y ya todos tienen confirmado el email perfecto entonces ya nos podemos autenticar con estos usuarios entonces por ejemplo vamos a cerrar sesión y aquí entonces vamos a autenticarnos con sofia t sofia t y miren bienvenida sofia t si pues miren ya logramos conectar esto con crear o sea ya tenemos una conexión real si ya tenemos una conexión real entre nuestro registro y la creación de usuarios ves como ven esto está vueltota pero pues no no es malo hacerlo si básicamente bueno hasta aquí llega el método vamos a hacerlo para enfermeras vamos a hacerlo para enfermeras entonces crear enfermera o sea tendrían que hacerlo para cada uno crear enfermera entonces crear enfermera entonces aquí aquí está el cs entonces bueno básicamente vamos a reemplazar este pods por esto ¿listo? entonces llega esto y básicamente pues cambiamos todo lo de tendríamos que también agregar estas cosas de acá arriba ¿listo? toda esta toda esta vaina tendríamos que agregar también todo esto todo esto tenemos que agregar estas vainas los cine manager todo eso si vamos a agregarlo aquí al principio todo esto viene de acá miren que se puede o sea no es no es imposible es difícil pero no es imposible vamos a meter todo esto aquí lo único que cambia es en el logger en el logger pues aquí coma entonces coma enter aquí tengo eso el email sender entonces los inicializamos acá y lo único que va a cambiar es que pues aquí no vamos a utilizar ese no vamos a utilizar ese crear médico model sino crear enfermera model ese logger me permite pues escribir cositas allá luego acá vamos a tener este de acá entonces sería gestor enfermeras list enfermera y aquí en lugar de entrar un médico que entra una enfermera básicamente lo que vamos a cambiar es esto enfermera enfermera y aquí lo que va en vez de médico pues todo se vuelve enfermera todo se vuelve enfermera como ven se vuelve muy creo que tiene un error en la línea 50 eso es un sí claro ya lo vamos a partes entonces aquí repositorio enfermera de enfermera este es lo que necesito entonces repositorio aquí está y ya está ya podemos borrar entonces este y action result esto ya no me sirve para nada entonces bien miren que ya lo adapté y tengo un error que lo encontraré pronto encontraré pronto enfermera.email vamos a ver dónde estará el error me dice que un problema sí pero dónde está vamos a ver de pronto me falta por ahí algo ah me falta la creación de esa variable esta variable return URL entonces esta esta que yo había creado acá esta variable ajá esta variable sin return URL hacia dónde me manda ah no aquí la tengo aquí la tengo y vamos a ver compilemos miren que enfermera no enfermera enfermera ¿dónde? en la 50 en la 50 enfermera ya bueno eso listo vamos a ver dónde es Bill bueno dónde está el error me dice que en la línea 14 ah el logger me falta colocar el logger no es crear médico model sino crear enfermera model listo ahí ya está eso pues miren donde el Bill Donerron entonces miren acá entonces ahora vamos entonces a bueno tendríamos Sofía T vamos a hacerlo desde la cuenta de Sofía T y ya entonces crear enfermera también me genera también me genera una ¿qué habrá pasado? también me genera ahora había un error ah ok no, 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 ningún error parece que algo se dañó por acá pero bueno vamos a ver ah listo Sofía T gestionar enfermeras agregar enfermera cédula 2002 nombre Ana Lozano edad 20 femenino luego acá tengo hospital universitario información laboral vacunadora nombre Ana L Ana Lozano correo electrónico Ana email.com y la contraseña que le colocó a todo mundo guardar listo y ya tenemos la cuenta de ella si miren que se pueden conectar o sea miren que se pueden conectar y ya tengo la de Ana Lozano si miren acá está la cuenta de Ana Lozano miren como ustedes pueden ver vamos a añadir el rol que sería lo último que nos falta y eso lo haríamos en 20 minuticos listo entonces descansemos 20 minutos y ya lo haríamos entonces yo acá sencillamente les muestro unos ejemplos básicamente replicar lo que hacen los formularios ya conectamos nuestros formularios con el registro de usuarios ¿sí? para que a la hora de registrar a una enfermera también se le cree una cuenta de usuario ¿sí? entonces básicamente fue adaptar el este de acá digamos que si ustedes llegan hasta el punto de registrar usuarios y que el login sea independiente pues vale hasta ahí está muy bien el proyecto ahí sacan 5 pero bueno si ya llegan más allá es por reto personal ¿listo? que ustedes quieran hacer un reto personal y la verdad yo estoy haciendo esto por reto personal porque pues la verdad yo esta mañana no tuve tiempo de conectarlo y bueno salió muy bien conectado se pueden conectar entonces ahorita vamos a trajarlo del rol entonces que al segundo 20 minutos muchachos acá los dejo y luego